Tienes cara de importante. ¡Ándale! A ver, ¿qué quieres saber de mí? Tú eres hija de don Pedro Robles. No, yo soy tu hija. ¡Ah! Me equivoqué. Ajá. Mi nombre es... María de Los Ángeles. No, mi nombre es Indira Robledo. Échale. Eres pariente de dos. Soy tu hija. ¡Ándale! ¿Y qué andabas haciendo? Pues aquí andando. ¿Cómo ves? Pues muy bien. Vale más. Vale más, ¿verdad? ¿Qué sientes al tener una hija como yo? Pues depende de un compromiso ante Dios. Un compromiso, ¿verdad? Los hijos son un compromiso. Delante Dios. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Quince? No, yo tengo tres hijas. Tú tienes esas tres nietas. Andy, mírala. Mamá, tan preciosa como yo. ¡Ay! Pues claro, es tu nieta. Dios te bendiga, hija. Igualmente, don mito. A ver, ¿qué consejo das para tus nietos? Ay, que se hagan, que hagan fútbol. ¡Que hagan fútbol! Que se ejerciten. Sí, que se ejerciten. Tú te ejercitabas cuando estabas más joven, ¿te acuerdas? No me acuerdo. ¿Hacías yoga? Ah, sí. ¿Cómo hacías? ¿Qué hacías en el yoga? ¿Qué hacías en el yoga? Pues muchas cosas, pero una de las cosas es nada. ¡Ah! No, a ver, ¿cómo respirabas? Ándale. Y yo le hacía. ¿Y cómo se separaban? ¿Cómo te ejercitabas con el cuerpo? ¿Ah, sí? ¡Órale! Oye, deberías de darme clases. A ver, préstame el vaso. ¡Gíralo! A ver, enséñame. A ver, ¿cómo le hacías? ¿Te aventabas? No, porque yo estaba muy chiquita. Tú me... ¿Sabes qué hacías tú? Cuando yo estaba chiquita, me llevabas a correr a la plaza del chorro. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sé qué? Ajá, y andábamos dando vueltas y vueltas, y luego hacíamos sentadillas, y hacíamos abdominales, y... ¡Ay, no! De todo. ¡Uf! ¿Yo terminaba? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy cansada. Pues sí. A ver, enséñame yoga. ¡Yoga! Sí, claro. ¡Yo-ga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Víctor! Que no se te despergue nada. ¡No! ¡Yo-ga! ¡A veces sí es, Andy! ¡Yo-ga! ¿Y si practicamos mañana? No sé. Aunque sea respiraciones. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Oye, don Víctor, cuéntanos cuándo eras vegetariano. ¡Ay! Pues ya me imaginaba. ¿Cómo eras? Yo tenía mucho interés en la vegetariana. ¡Ajá! Y me iba a la casa. ¡Ajá! ¿A que te cocinaran vegetales? No. Aparte. Aquí las hacía. ¡Ajá! ¿Y por qué decidiste ser vegetariano? Porque tenía una clase de vegetales. ¡Ándale! Tomaste clases. Y te dijeron que era bueno eso. ¡Claro! ¡Ándale! Pues te voy a contar algo. Cuando yo estaba chiquita, sufría mucho porque no comía carne. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¿A dónde? Pues sí. Pero no me dabas carne. Y ¿sabes qué? Te voy a contar un secreto. Mi mamá nos daba carne muy de repente a escondidas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ves, don Victor? ¿Cómo ves? Pues bien. Tenía que guisarla cuando supiera que tú no ibas a estar. Y mira, rapidito guisaba la carnita. Y nos daba de repente carnita porque tú te ibas a enojar. ¡Oh, sí! ¿Cómo ves? Lo bueno que después cambiaste. Y ya pudimos comer carne normal. ¿Quién era tu profesor? ¿Mi profesor? No, yo no tuve profesor de vegetales. Tú eras el profesor de mi mamá y le decías cómo hacerlos y todo. Hacían de comer muy rico, eso sí. Comíamos mucha soya. ¡Qué bueno!